¡Hola Youtube! Espero que os guste este maquillaje de fantasía lo primero que me aplico es el Angel Veil de NYX que es una prebase y matificará mi rostro para la base de maquillaje me aplico con un pincel prieto y cortado en recto el Lifting Foundation de Paese, aplico en rostro y en cuello para los polvos translúcidos con un pincel adecuado aquí tengo el número 3 de Harpo hoy voy a empezar por el contorno y lo primero que voy a hacer es resaltar los pómulos con el Milk de NYX y una esponjita lo importante es difuminar bien ahora para dar profundidad utilizo el kit de cejas de Essence utilizad diferentes pinceles con los que os sintáis más cómodas y localizando el hueso del pómulo es el punto para aplicar el producto hacia arriba luego siempre difuminar bien, también aplicar en el cuello y las sienes ¡Gracias! ¡Gracias! con este tipo de pincel y polvos translúcidos lo que voy a hacer es dejar un rastro para no pasarme en el maquillaje y luego también aplico debajo del ojo o mejilla por si cae exceso no preocuparme si mancho la mejilla con las sombras empiezo el maquillaje de ojos con este rosa de la paleta Ultimate de NYX y la aplico en el párpado fijo y después difumino con este color dorado y shimmer de la paleta Makeup Geek le doy un toque en el arco de la ceja intento integrarlo con el rosa ahora con esta lila de la Ultimate voy a marcar la cuenca del ojo lo aplico y lo difumino para que no hayan cortes de la Makeup Geek y este color mate lo aplico en todo el párpado fijo ahora con el eyeliner de NYX y un pincel muy fino comienzo con el eyeliner será un poco gordito y no excesivamente largo y no excesivamente largo Es el momento de rizarme las pestañas y de colocarme pestañas postizas. Un buen pegamento y listas. Ahora mismo ya puedo retirar los polvos translúcidos porque he terminado con las sombras. Con uno de los glitters sueltos de Essence y pegamento de pestañas lo que voy a hacer es iluminar toda mi parte inferior del ojo, más o menos hasta las mejillas. De la Yultimate cojo el mismo lila y una brocha tipo lápiz y aplico debajo de la línea de las pestañas. Tranquilas, no os dejarás restos. Vamos a por la máscara de pestañas. Voy a aplicar el FX Extra Large en las pestañas de abajo y el Max Volume en las pestañas de arriba. Y con mis super, super pintalabios de You Beauty en el tono 36, allá voy con los labios. Es un rosa potente y me encanta. Y por último, para darle ese toque fantasioso, me voy a pegar con pegamento de pestañas unas flores en toda la parte izquierda. Bueno, espero que os haya gustado mucho. Cuidado mucho este tuto. Cuidad mucho a vuestros animales y os espero en el próximo. Bye.